Buenas jugones bienvenidos a la presentación de un nuevo juego que está ahora mismo en Verkami y el juego se llama los muertos no hablan el juego de tres a seis jugadores y una duración de partida entre 20 y 30 minutos y a partir de 10 años para ello me acompañan los autores que tenemos aquí a Javi que tal que tal muy buenas y a Luis que tal así que bueno ya los que seguían el canal habéis visto la entrevista con ellos que tenemos en la radio y toda la historia donde hablamos del Verkami y toda la historia así que vamos a aprovechar ahora que han pasado por aquí por Almería que nos expliquéis de qué va este juego y lo más importante cómo se juega eso es complicado no 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 para nada es muy fácil es muy sencillo el juego de los muertos nos habla más o menos si tú a todos los jugadores en un cementerio oscuro vale donde un gran mago el mago oscuro va a ir a recaudar digámoslo así va a ir a contratar a un fiel siervo que le ayude en su trabajo en su menester lo va lo quiere resucitar que es lo que ocurre cuando da un alito de vida de repente se da cuenta que todos los muertos quieren luchar entre ellos para ser el primero en resucitar y convertirse en el súbdito del mago entonces bueno más o menos con este contexto los jugadores encarnarán una de estas identidades una de estas tablillas de personajes que son bastante interesantes la tenemos por aquí las podemos enseñar tenemos la recepcionista efectivamente vale el ayudante el bebé zombi la sanadora cada vez el bebé zombi me encantó cuando lo vimos en las imágenes es que el culpa de ello lo tiene aquí el amigo luis y el gusano lo que os comenté todavía tiene mucho mucho camino el gusano todo el mundo le dice gusano pero es una bueno un poco con estos personajes son con los que jugaréis también existen los marcadores de vidas que servirán para bueno ir indicando en las tablillas de personaje aquí está el contador arriba abajo las vidas irán subiendo bajando y cómo irán subiendo y bajando bueno a través de tres mazos de cartas por un lado el mazo de acción el mazo de interrupción y el mazo de palabras que tienen cosas muy interesantes las ilustraciones van a ser las finales las que se están viendo aquí muchas de ellas sí otras pueden cambiar un poquito además una de las cosas que queríamos también yo digo ya aprovechamos porque si están viendo esto en la campaña de ver cami muy probablemente muchas personas se preguntarán bueno y las ilustraciones son las finales como tú me has dicho las ilustraciones hay algunas que son sobre todo las más sencillitas que tú las que quieres un poco enriquecer no quiero elaborar las un poco de hacerlas porque las hice muy al principio todavía no tenía muy muy claro la forma en la que iba a evolucionar después el dibujo y el juego entonces fui creando la las imágenes todavía con no con una línea de dibujo determinada entonces poco a poco le fui dando forma a través de los días de la semana y de la semana y ahora quiero los primeros como se distancian un poco de los últimos pues quiero un poco retocarlo pero bueno que básicamente va a ser más o menos lo que estamos viendo no básicamente básicamente para ser un proto está muy bien acabado bueno lo hemos intentado o sea es lo que queríamos no queríamos que el proto a la hora sobre todo de las presentaciones la gente pudiera tocar casi que digamos que puedas tener el juego casi casi en la mano aunque por supuesto a nivel de impresión y demás va a mejorar muchísimo es decir nosotros una de las cosas que las imágenes va a ser vaya queremos ponerle toda la atención para que sean las mejores y aquí bueno es un proto vale genial pues a ver cómo funciona esto pues bueno en el mazo bueno tenemos tres mazos tres tipos de mazos el mazo de acción de interrupción y el mazo de palabras que es el más divertido que vamos a explicar el último el mazo de acción por un lado es el que nos va a permitir ganar vida perder eliminar vida a los demás transferir vida vamos a ver un poco por ejemplo tenemos el gana una vida que sería esta carta que es una de las que ilustran el juego el robo una vida a los jugadores vale aquí tenemos el regala una vida y tú me preguntarás digo bueno por cuando íbamos a querer regalar una vida ahora lo vamos a ver en la dinámica del juego lo vamos a ver un poco también elimina una vida directamente eso sí tiene sentido hace daño a antonio tope de eso le va a encantar robará 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 cartas de acción no transferir una vida esta carta de transferencia de vida es interesante porque tú mismo no te las puedes transferir las transfieres entre los demás jugadores cosa que crea también su polémica ya que transfieres entre los demás pero tú mismo no te ves beneficiado ahora puedes perjudicar y bueno esto es lo que nos vamos a encontrar en el mazo de acción por otro lado está la separado por un motivo por otro lado tenemos el mazo de interrupción que son cartas que se juegan lejos de tu turno es decir en el turno de los demás cuando alguien va a robar cartas en su turno cuando alguien va aquí se usa por un lado el error muertográfico que intercambia palabras bueno ahora lo vamos a decir no robas cartas de turno te llevas un mazazo y diego pues ahora pues no coge cartas así se queda con lo que tengas es con lo que vas a jugar descarta la mano del oponente el veneno de venganza toda tu mano va descartada o repones la vida que acaba de perder esto es un buen salvoconducta porque si alguien te quiere te machaca mucho si tienes de esta me recuerda eso a la birra del banco cuando te pegan algo así y no y como si aquí no hubiera pasado nada bueno más o menos intercambia si sufres daño robas dos cartas dos cartas adicionales en tu en tu mano bueno un poco estas son las ideas o descarta una palabra en juego esta carta también es de las importantillas vale porque es la que nos va a permitir quitar palabras de juego y hay palabras muy interesantes y vosotros diréis bueno y las palabras esto que decís de palabras eso es lo que yo tengo un interés vamos máximo pues las palabras son cartas que hasta ahora más o menos hemos descrito un juego normal de carta de gana vida pierde vida y bueno hasta aquí todo normal ahora aquí viene la especialidad la especialidad está en que cada jugador va a poder jugar frente a sí una carta de palabra y esta carta de palabra lo que va a permitir es que si alguno de los demás jugadores dicen la palabra que estamos jugando nos hacen ganar vida vamos y yo pierdo o sea si yo digo una palabra no sólo me hace ganar al principio y esto lo podemos comentar al principio cuando empezamos es uno de los pocos cambios que hicimos de en el juego porque bueno ahora te contaremos un poco cómo llegamos a tener el juego pero si es cierto que es uno de los pocos cambios que hemos hecho al principio si te la quitaba estoy no la daba pero ahora no ahora sólo te hace ganar vida porque vimos que tenía que teníamos que meter más vidas en juego y de estas cartas puedes tener más de una o sólo uno tres máximos jugando vale me imagino aquí hablando con lenguaje de signos sí totalmente casi 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 la cosa es que si alguien se queda muy callado tenemos puestas en las normas vale de que se le pueden hacer preguntas y yo te puedo preguntar y estás obligado a contestar y está completamente prohibido responder con gestos o otros idiomas en plan no puedes decir sí y haces así exacto exacto no es una respuesta no es decir afirmativo vale correcto bueno descarta unas palabras en juego sólo que si te fijas son distintas tienen un poquito más mala pinta estos cerebros están ya un poquito podridos pero descarta palabras en juego del mazo de palabras vale y por un lado ya tenemos la palabra trampa mano palabra revivir tenemos esta es muy polémica la palabra no la palabra no la palabra muerto y claro vosotros diréis bueno hay algunas que son más comunes que otras porque la palabra revivir no se dice igual en este juego si se dice claro en este juego si se dice es verdad que la palabra revivir tú dices bueno puede darse no puede darse que se diga pero es menos frecuente que a lo mejor la palabra no pero porque yo querría jugar una palabra poco frecuente esta sería la pregunta porque porque tenemos el error muerto gráfico que es este esta cartilla que nos va a permitir que le hace un combo efectivamente va a permitir que tú puedas quitarte tu carta de este y te intercambiarla por la de otra persona es decir puedes cambiar un revivir por un no o por un sí por eso merece la pena también jugar cartillas que no sean muy muy buenas también existe la posibilidad de que por ejemplo la palabra revivir a alguien le quedan dos huecos y tú le quieres meter esta palabra revivir para que no pueda poner otra palabra que pueda ser más macheta claro bueno pues tenemos la palabra sí que esta es la buena la palabra toca literalmente si te fijas y una serie hay una diferencia en el que en las cartas de palabras por una las que tienen las comillas toca por ejemplo y los nombres propios los nombres propios por ejemplo aquí no es que diga alguien nombres propios es que se diga alguno de los nombres propios de los jugadores efectivamente mola vale hombre por ejemplo si juega topete le decimos topete también estaría estaría penalizar como se le conoce eso se le conoce la palabra mal la palabra bien que son las que ilustra en la que ilustra el juego bueno entonces todos estos componentes que nos están enseñando a él del juego básico esto es del juego básico vale aquí no hemos metido la expansión hemos visto que porque ahora si queremos hecho una partida y queremos probarla no la hemos metido pero en la expansión van a meter se meten cartas como la que vamos a explicar ahora pero esta no es expansión esta es el juego normal pero ahora vamos a explicar algunas de las que podemos encontrar entonces cómo cómo iría la cosa a ver nos queda esta es la más importante que esta es la que os va a gustar seguramente es el cambio de cuerpo esta carta es sólo hay dos en todos en todos los mazos en el mazo acción encontraremos dos de estas únicamente y es una carta que nos permite intercambiarnos completamente por el jugador a nuestra elección esto no sólo la tablilla de la vida sino toda tu mano o sea la mano que tenga ese jugador y las vidas por donde las llevas vida las cartas que tenga abajo sea todo todo y las palabras efectivamente nosotros hasta cuando jugamos decimos venga nos levantamos de la silla porque más cómodo nos levantamos así y nos cambiamos hasta el sitio o sea tan directo es y bueno esta es una de esas cartas más o menos delicada y en la expansión como tú dices se incluyen cartas que completan mucho más la experiencia de juego por eso casi casi están saliendo juntas y por ejemplo hay un descargue impide un cambio de cuerpo eso es una de las que podemos encontrar en la expansión ok bueno cómo funciona la dinámica eso bueno aquí que luis no lo que no lo que no lo ilustre a ver luis bueno os comento al principio de yo no importa me voy a coger el bebé el bebé para el ejemplo venga perfecto vale el bebé zombi perfecto y entonces yo esto me lo pongo en el 1 en el 1 eso y ahora al principio del turno tienes que coger tres cartas una de cada tipo a una otra y otra y ahora que hago con estas cartas ahora todo el mundo tiene su primera mano que sería una de cada tipo y vamos a suponer que te toca a ti el primero supone que empieza el que tiene más cara de muertos en este caso soy yo que vengo de trabajar toda la noche entonces vamos a hacerlo bien tengo mis tres vamos a quitar estas vamos a quitar esta para que se vea más claramente en la pantalla la mano la mano muy bien ahora cada uno tenemos una de cada tipo y así empezamos pero ahora empiezas tú que eres el que tiene cargas de muertos vale ahora la dinámica pues puedes coger una carta del mazo que tú quieras para que tú veas vale el resto no evidentemente yo coge esta que es la que más gracia me hace muy bien y ahora que ahora en tu turno puedes jugar una carta o de acción o de palabra ah claro porque estas las puedo usar en vuestro turno exactamente solamente en el turno de los oponentes pues yo voy a bajar evidentemente mano a partir de ahora en el vídeo cuando digáis mano yo voy a ganar una vida vale yo ya habría jugado a mi carta a no ser que a lo mejor vosotros me hagáis alguna putada de lo que sea vale ya jugó a mi carta y ya ha jugado a tu mano y yo aviso ya no se puede decir mano exacto una de las cosas que hemos querido incluir en el juego perdona es que por ejemplo nos dimos cuenta de que hay mucha gente que se caca ya entonces un poco para luchar con la gente que se caca ya que cada uno explique un poco lo que está haciendo eso sabe porque quieras o no también ayuda a que los demás sepan por donde por donde va el juego así que también te dico un poco hablar de eso vale entonces yo ya habría terminado mi turno no a la derecha a la derecha te toca estamos muertos no puede no las cosas no pueden funcionar como si estuviéramos vivos va al revés ahora va al revés muy bien juego una carta de robar una vida al más feo así que se la robaría una vida a o sea que empezamos con una empezamos todos con una es robar quedarte en cero como yo ahora hay mucha gente que nos pregunta bueno y si me quedo en cero no pasa nada simplemente en ese caso si robas una vida y tú tienes cero no te puede robar a ti no 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 evidentemente ahora te tocaría a ti y lo mismo que normalmente lo colocamos debajo de cada uno de los mazos vale ahora yo he cogido una y voy a jugar una carta que es una carta de palabra y es descarta una carta una palabra en juego y ya se te fue y así iríamos jugando hasta que llegue a efectivamente hasta que se llegue a 10 vidas una de las que una de las cosas más interesantes es que vimos que el juego se hacía a lo mejor muy largo porque si se ensañaban con alguien no lo dejaban terminar esto ocurre ocurre por favor no le hagáis eso a vuestros amigos que es lo que ocurre vas ganando vidas vale y llegará un punto en el que ganes la vida 6 cuando ganes la vida 6 automáticamente efectivamente subes un piso y a partir de aquí ya no se puede retroceder es decir que el 6 es como un checkpoint que muchos muchos jugadores lo ven como una esperanza en dos partes uno llegar hasta el 6 y el siguiente si incluso se puede jugar una partida corta 6 vidas no digamos sí sí totalmente incluso una partida larga porque nosotros en el juego base vais a encontrar que tenéis 12 fichas para 6 jugadores y diréis bueno para qué quiero yo 6 fichas más pues bueno es porque hay un modo de juego que es un modo de juego un poquito más largo que consiste en resucitar dos veces llegar revivir revivir bueno un poco esta es la dinámica y este es el juego ya yo creo que lo que queda es que le probemos pero bueno dime dime no si ahora quería recordar un poco el tema del concurso que propusiste por la radio si quieres recuerdanoslo para que lo sepan pues bueno nosotros dijimos a ver qué podemos hacer para que los chicos de rincón de jugones se observen las normas un poquito que se interesen por la campaña de bueno porque se metan a fondo en las normas que miren este vídeo también que miren los vídeos de la campaña porque lo que vamos a hacer en el concurso es que se te vamos a pedirte que se te ocurra una carta vale una carta que tú quieras de acción de interrupción interrupción o de palabras la que tú quieras lo único que nos tienes que decir es un título para esa carta que nos describa no la vas a dibujar pero nos describa un poco la imagen como tú la tienes en mente y le pongas una de las acciones o en el caso de una palabra la palabra que se te ocurra no y con la más original entre las que escojamos pues aquí viene lo más interesante es lo que a mí más me gusta el que más se le ocurre y en la que más le gusta a ellos va a entrar en el juego en la expansión expansión efectivamente ya lo diréis como participo pues tenéis que mandar un correo a rincón de jugones arroba gmail.com dejaré todo en la descripción del vídeo tanto el enlace a ver cami como la descripción del concurso para que no os perdáis o sea que tranquilos no tenéis que darle para atrás al vídeo para volver a escucharlo sino que os metéis en la descripción y lo veis perfectamente o sea tenéis la oportunidad de participar en un juego sin tener que pagar más porque hay muchos ver camis que dice oye sí sí te dejo que pongas tu carta tu nombre da igual pero palmas sí es verdad aquí tenéis la oportunidad de hacerlo gratis sólo tenéis que tener originalmente la tendrías tú si la hace la campaña de ver camis en esta la va a tener todos los juegos en esa carta o sea que tu carta vaya a pasar a los a los anales de los muertos no hablan muy importante hasta el 21 de agosto tenéis o sea que darle caña que ya está no sé si queréis decir algo más de pues sí porque si consigues que tu carta esté en el juego o por lo menos participas para que aparezca en la expansión pílate pílate el juego base que si después te entra en la expansión mira ya lo vas a tener un poquito más fácil y evidentemente para que gane el concurso tendrá una copia hombre 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 que menos que menos que menos muy bien pues nada dejando en los comentarios que os parece este juego de los muertos no hablan la verdad que un juego muy muy gracioso ante todo o sea me encanta y lo mismo que os dije en la radio que mucha suerte que llegue a la campaña lo antes posible a la financiación y nada chicos pues echaremos una partida no llamaremos a topete y echaremos una partida aunque sea corta verdad la echamos así que sin más si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y nos vemos en la partida hasta luego hola